Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas, hermano, iguanas! ¡Adiós, venimos! Suscríbanse a Voces de la Cultura Mexicana ¿Aquí qué estás haciendo, hermano? Cuéntame Nieve de limón, natural ¿Qué tiempo se lleva para que la nieve ya sea en su punto, hermano? De hora y media a dos horas, dependiendo la cantidad ¿Por qué le ponemos hielo aquí alrededor? Para que se cuaje la nieve, hielo y sal, si no, no se hace la nieve ¡Ah! Oye, hermano, ¿cuántos años ya llevas en este rollo? Mi papá lleva vendiendo nieve de 60 años, yo tengo 56 Antes que naciera yo ya era navero, mi familia Oye, toda una tradición estar aquí en Santiago Tullegualco, hermano Sí, nativo de Tullegualco ¿Qué se siente el preparar una rica nieve, hermano? A mí me da gusto hacer mis cosas Ajá, me da alegría, me da gusto Y si la haces con gusto, todo te sale bien Oye, hermano, hay que ponerle amor al arte Exactamente ¿Verdad? Sí A ver, quiero ver cómo le haces Porque ese es un arte, hermano Esto se llama apalear Apalear ¡Guau! Oye, ¿con qué velocidad lo haces, eh? La neta que es algo muy padre, amigo Pues, qué ricura Oye, ¿esto ya está listo para comerlo? Nieve de limón, pero fíjate cómo se ve Se ve espesita, así, rica ¿Verdad? Y esto, ¿cómo lo vendes? Hay vasitos, dependiendo, ¿no? La cantidad, pero desde 20 pesos en adelante el vaso ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y a qué horas, a qué horas empezaste a trabajar, por ejemplo, este día? Desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de la noche seguimos trabajando ¿Aquí cuántos? Se maneja por litros, ¿no? 6 litros ¿Cuántos son más o menos? Aquí son como unos 12 litros de nieve 12 litros ¿Y a qué le vas a dar ahorita en esta feria, digamos, el vasito o las medidas, o cómo están? De 20 pesos en adelante y el litro está en 140 Oye, perfecto Oye, más de 50 años Yo Indicándote a esta hermosura de la nieve Sí, más Indítate a la gente que se venga a esta feria, hermano Si aquí los esperamos, vengas a pasarse un rato agradable con su familia y aquí, a sus órdenes Aparte de la nieve de limón, ¿qué manos ofreces? Pues de todas las frutas naturales De mandarina, de mango, de guanábana, de mamey, de queso, de nuez, de jocote, piña colada Exóticas, este, pajarete, tequila, mezcal, higo con mezcal A sus órdenes estamos Bien, entonces, pues yo quiero que le muevas, nos vamos a despedir, ¿cómo le estás moviendo? Sí, a paliar A paliar, a paliar Y esta palita Ah, qué bien, hermano Y con este calorcito queda bien Una nievecita De limón ¿Verdad? Sí Mira, amigos, pues se ven a esta feria de la nieve aquí en Santiago Tullegualco Mira nada más, qué chulada ¿Qué sientes cuando ya ves la nieve así en un proceso final, hermano? Pues satisfacción que sí me quedó bien Oye, esa es la alegría de vender una rica nieve aquí en Tullegualco Sí, que nos queda bien y con gusto se las ofrezco Pues vamos a despedirnos, espero que les haya gustado nuestro video con mi amigo David Hernández de la Rosa Eso, aquí en Santiago Tullegualco Porque aquí la nieve está de rechupete Adiós Cuídense 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 Cuídense